hola qué tal os acordáis de este bullet journal os dejaré al final el vídeo para que os acordéis de él vale pero este no va a ser un bullet journal como tal anoche viendo el hormiguero porque yo siempre veo el hormiguero en familia vale los más pequeños se suelen ir a la cama pero como ahora estamos de vacaciones pues se quedan a ver el hormiguero y después se van todos a la cama o sea el toque de queda queda ahí total que anoche viendo el hormiguero dio una idea que he escuchado mucho vale la he escuchado mucho la he escuchado de varias formas distintas me ha gustado de la manera en la que lo comentó y en la situación en la que estamos creo que nos vendría muy bien vale aparte de lo que él dijo que simplemente es apuntar cinco cosas o sea coger todos los días un cuaderno da igual el que sea pero ya que estamos pues nos cogemos uno mono que tengamos ahí aparcado que queremos coger más guarrindongo pues también los cogemos el que cada uno quiera y pueda vale coger cada día y apuntar cinco cosas por la que vemos gracias que nos ha pasado bien podemos hacerla por la noche que lo recomiendo pero si estamos reventados cansados pues podemos hacerlo por la mañana del día siguiente que pasa que hay veces que por la mañana del día siguiente se te han podido olvidar cosas también es cierto que por la mañana del día siguiente quizás veas las cosas más bonitas que por la noche del día anterior yo siempre digo como escarlata ojara mañana será otro día porque siempre 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 por las mañanas se ven los problemas de otra manera que por las noches siempre después de haber dormido y descansado se ven los problemas distintos vale al menos a mí me pasa se están escuchando ruidos de fondo de todos los colores pero aquí hay siete personas y cuatro animales no cuatro no tres perros un gato dos cobayas tres uno dos cinco cinco animales así que y como está lloviendo tanto dentro vamos no vayáis a creer en fin vamos a dejar mi historia que tengo más niños que animal y más animales que niños vamos a dejarlo aparcado y vamos a lo que vamos a escribir cinco cosas y él lo comentó muy bien al principio dices pues gracias por tener la familia que tengo gracias por tratar gracias por no sé qué no vale repetirse no vale repetirse esto no sé si él lo dijo pero yo lo digo no vale repetirse vale cinco cosas ya te enrollas tú lo que tú quieras el besito que me ha dado esta noche mi niño el abrazo tan grande y tan sentido que me ha dado mi otro niño el la comida que me ha hecho mi marido que me ha encantado el detalle que ha tenido mi hijo de no sé qué lo que sea si estás solo da igual pues hoy me han llamado por teléfono hoy he estado haciendo tal hoy he hecho ejercicio me encuentro mejor cuando hago ejercicio cositas así cada uno empieza la verdad que como él comentó empiezas por poner cosas muy grande y cuando se te van acabando porque llega un momento en que se te van acabando pues te vas fijando en esos pequeños detalles que si no fuera porque los tienes que apuntar te pasarían desapercibidos entonces la idea es que esos buenos momentos pequeños momentos que nos ocurren al día no pasen desapercibidos o sea que la vida no nos pase desapercibida esa es la esencia no esto no lo dijo el otro digo yo que la vida no nos pasa desapercibida que seamos conscientes de todos esos pequeños momentos que nos ocurren al cabo del día y que son buenos y que por uno o dos malos no echemos abajo un día entero que tiene más bueno que malo que habrá días que tengan más malos que buenos es evidente pero aquí vamos a intentar apuntar cinco cosas buenas aunque sea me han gustado las croquetas de la cena da igual da igual me ha gustado haber podido sacar el perro a la calle da lo mismo cinco cosas positivas lo que para cada uno sea positiva pues he estado jugando a los sims y he creado una familia y me lo he pasado pipa positivo vale cinco cosas positivas todos los días cinco cosas positivas vale y yo voy a añadir algo más pues como nos falta un poquillo de chispa voy a añadir también tres cosas que si o si queramos hacer al día siguiente o sea lo normal es que esto lo hagamos por la noche vale cinco cosas que han sido buenas durante el día esto es muy privado no lo voy a hacer delante vuestra pero sí que puedo poneros un ejemplo vale que lo voy a hacer porque sabéis que yo no hago nada sin practicarlo y tres cosas que quiero hacer sí o sí mañana para que cuando después llegue el día de mañana y yo lo tache sienta esa satisfacción y si no lo he hecho no me voy a sentir miserable no lo voy a pasar al día siguiente hasta que lo haga vale porque está ahí está ahí y quiero hacerlo porque lo he apuntado por supuesto se supone que lo he apuntado porque verdaderamente quiero hacerlo no nos pongamos a poner cosas de quiero perder 10 kilos de golpe estando en cuarentena porque no vamos a ponernos cosas como de hoy no pasa que yo haga ese dibujo que quería hacer de hoy no pasa que yo haga esa receta que quería hacer de hoy no pasa que yo bañe al perro de hoy no pasa que yo le dé un abrazo a mi marido un beso y le diga lo mucho que lo quiero o de hoy no pasa que lo mande a tomar viento y no lo aguanto más en fin cositas así como de andar por casa cada uno que ponga lo que quiera tres cosas que queramos hacer al día siguiente vale por las noches cogemos nuestro cuadernito nuestro boli y nos ponemos cinco agradecimientos vale cinco cosas por las que nos sentimos bien o agradecidos o que nos hacen felices podemos decir cinco cosas que nos hacen felices y tres cosas que queremos hacer al día siguiente ok resumen cinco cosas que nos han hecho felices durante el día vale y tres cosas que queramos hacer al día siguiente porque verdaderamente nos van a hacer sentir mejor y queremos hacerlas no vayamos a poner limpiar un baño por dios porque eso da mucha tristeza vale a no ser que te encante limpiar cositas que verdaderamente queramos mucho 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 hacer y no hayamos hecho antes por falta de tiempo vamos al lío esto no ha sido una intro en después no me digáis que la intro muy larga esto ha sido vídeo parte del vídeo y ahora vamos al lío esto quiero adornarlo y quiero adornarlo con vosotras pero es que tengo papeles aquí papeles en el local todas las acuarelas aquí todos los pinceles en el local habría tantas cosas que querría hacer y no puedo porque tengo la gran mayoría de cosas en el local que además estoy por ir porque tengo allí hasta comida que se me va a echar a perder vale y además está cerca y creo que es más seguro que ir al supermercado porque es como si fuera una habitación de mi casa porque es que allí no ha pisado nadie nada más que yo bueno yo mi familia quiero decir que no hay nadie más que no es como un súper en el que estás con un mogollón de gente así que creo que podría ir no obstante no he ido vale porque es que yo soy muy 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 responsable porque tengo aquí una gran familia una gran familia a la que tengo que cuidar muchísimo tengo perros y no los saco porque es un riesgo salir a la calle señores es un riesgo salir a la calle vale yo ahí lo dejo en fin que vamos a hacer un poquito esto y a ver qué tal queda y y y y y y y y y 5 gracias y 3 deseos para no haberlo planificado nada no es el mejor del mundo pero es que sale fluido si yo tuviera que estar haciendo no, 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 que va, que va se me va todo el día en esto y por eso no se me va todo el día porque esto me sale solo bueno, solo, ahí que me dejo llevar voy a dejar esto por si hago algún dibujillo o hago algún agradecimiento o hago algo que yo quiera hacer y ahora voy aquí a dar las gracias por 5 cosas que pasaron ayer y que a mí me gustaron y ya que estoy pues voy a intentar hacerlo con buena caligrafía y buena caligrafía me sale a mí con el rotulador pero en vez del 0,5 estoy buscándolo mientras aprovechamiento del tiempo siempre voy a hacerlo con el 0,3 el 0,3 es un buen número de rotulador que venden suelto además para el journaling o sea, para escribir es que lo dicen así en el anuncio ¿vale? y para todo lo venden entre otras muchísimas tiendas alguna que tenemos a mano en Amazon depende, depende del momento puede costar una barbaridad o no esto no debe de costar más de 2 euros un euro y pico punto para que os hagáis una idea y no y no os engañen ¿vale? vamos a ver un euro y pico ¡Gracias! 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 Pues estos son mis gracias y estos son mis deseos. Ved como yo no deseo grandes cosas porque además soy una persona que tengo la suerte de ser muy casera y muy disfrutona de mi casa. Sí que es verdad que siempre pensé que fue una malísima decisión. Compramos nuestra casa en el peor momento, en el momento más caro. Pero si yo la vendiera hoy todavía no cubriría lo que me costó hace 10 años, 10 años. Entonces siempre pensé que fue una mala decisión tener una hipoteca hasta los 70 años cuando tienes 48, ¿vale? Siempre lo pensé, bueno, no son 70, son 68 o 69, pero vaya, prácticamente hasta los 70. Pero, madre mía, hoy en día si yo pensara en esta familia metida en un piso sin ni siquiera balcón como fue el primer piso que tuvimos. Primero que no podría tener esta gran familia, es evidente, no te dejan tener niños de acogida si no tienes espacio para ellos. Entonces doy gracias porque gracias a esta casa puedo tener esta familia. Pero es que gracias a esta casa, a la hipoteca que estamos pagando, podemos sobrellevar esta cuarentena más decentemente, muchísimo mejor. La podemos sobrellevar muchísimo mejor que si estuviéramos confinados en un mini piso. Eso es así y de verdad que recuerdo mucho, me acuerdo mucho de esas familias que estáis en un mini piso. Pero, en fin, dicho esto, siempre de verdad doy gracias por todas estas cosas. Soy muy consciente en cada momento en esa sonrisa del pequeñín picaresca, en esa sonrisa de Nayara cuando le digo que algo está bien y ella se siente muy protagonista en ese beso y ese abrazo que me da mi hija de 13 años, un poco loca perdida, que cuando me está chillando como una descosida le abro la boca así y le digo monstruo, pequeño monstruo, devuélveme a mi hija y se ríe y nos abrazamos. Hay tantos momentos al cabo del día por el que de verdad doy las gracias y sobre todo porque estemos sanos. Cada familia que esté sana que se acuerde de que hay familias que no lo están, que no hay peor cosa que ver como un familiar tuyo o no lo estás viendo siquiera. Yo que sé, mi hijo el mayor que está viviendo solo, si le pasara algo yo no sé lo que haría, pero desde luego no creo que fuera capaz de quedarme aquí. También tengo que pensar en los que tengo aquí, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Por eso nada más que de verdad que doy gracias, gracias y gracias a que por ahora estamos todos sanos. Yo dentro de mi cosa, ya sabéis, pero sana, sana que es lo importante, ¿vale? Y ya está. Es que de verdad que tenemos que ser conscientes de todas estas familias que estamos sanos, la suerte que tenemos. Después si tenemos más metro, tenemos menos metro, tampoco creéis que yo estoy todo el día en el patio, además está todo el día lloviendo. Que por otro lado acompaña a quedarnos dentro de casa el clima, con lo cual pues tampoco me voy a quejar. En fin, hace falta que llueva, se limpian las cositas también. Bien, yo soy una persona que siempre ve el vaso medio lleno, me gusta ver el vaso medio lleno, porque es que cuesta el mismo trabajo verlo medio lleno que medio vacío. Pero ya no me enrollo más, ¿vale? Espero que os haya gustado esto de cinco gracias y tres deseos. Y fijaos qué tres deseos más insignificantes. Quitarme el pijama, darme un largo baño, que tengo la bañera llena, esperándome estos tres deseos. Esto es como si lo hubiera hecho esta mañana, que ya estamos casi por la hora de comer. La hora de comer. Mira, una cosa que estamos haciendo en esta casa es llevarlo como si estuviéramos de vacaciones. Tú en vacaciones te levantas todos los días a las ocho. No sé, si eres feliz levantándote todos los días a las ocho, te acostarás más temprano también, es cierto. Si al final dormimos casi todos las mismas horas. Si tú te levantas más tarde, también te acuestas más tarde. Mis niños se están levantando a las diez y pico y se acuestan a las diez y pico. Pues están durmiendo doce horas. Pues están todo el día jugando a la pelota afuera, jugando en la tierra de atrás, buscabichos. Da igual. Después me entran con todo lleno de barro, les doy la fregona, les doy las covas. O sea, que lo pondrán todo peor que... Da lo mismo, ¿vale? Da lo mismo. La cuestión es que ellos sean felices. Vamos a ver. Aquí de verdad que hago un llamamiento. ¿Qué preferís? ¿Casas impolutas o familia y niños felices? Medidlo en la balanza porque ahora que estamos todos, cada uno en su casa, se escuchan verdaderos gritos de los vecinos. Es que ha salido, es que otra vez está lleno de barro, es que el niño, es que... Es que no merece la pena. De verdad, no merece la pena que un niño esté llorando porque ha salido y ha entrado y ha llenado la casa de barro. A mí, desde luego, no me merece la pena. Porque mañana podemos estar malos y estar llorando porque mi niño está malo. Entonces, a mí no me merece la pena. Y ya digo esto, me despido, ¿vale? Os recuerdo, como siempre, que os dejo aquí mi carita por si tenéis a bien suscribiros. Y por aquí os dejo otro vídeo por si tenéis a bien seguir viéndome. Cuidaros mucho, por favor. Porque si os cuidáis a vosotros mismos, también estáis cuidando a los demás. Un beso. Adiós.